muy buenas todos gente que tal están aquí estamos de regreso una vez más en monster legends y antes de comenzar este vídeo les traigo por aquí esta información que bueno me pareció bastante interesante de la mano de adriana natalie f donde nos deja pues lo que posiblemente sean los horarios de descuento para este laberinto ojo es posiblemente probablemente sean estos horarios de descuento que bueno tal vez algunos coincidan tal vez otros no coincidan porque ahorita nadie tiene los horarios de descuento al 100% ahorita social point ya no va a sacar esa información y pues no va a ser como antes que podíamos ver los horarios de descuento fácilmente no pues ahora nos quieren tener a ciegas en los laberintos pero yo no estoy tan desconforme con eso si siguen o sea si como en el laberinto pasado vuelven a hacer lo mismo de avisar un día antes sobre el horario de descuento del 30% la verdad yo con eso me doy más que conforme sinceramente que avisen cuando va a ser el horario de descuento importante y ya con eso pues yo creo que la gran mayoría se puede este enterar no simplemente pues siguiendo la página de monster legends community o algo así o inclusive yo les voy a avisar un día antes si veo esa información se las aviso este en un vídeo y les digo mañana atentos que va a haber descuento del 30% algo así así que bueno pero esta información pues como nos dice adriana natalie f es una información este probable o sea probablemente estos sean los horarios de descuento y se los quería compartir pues ahorita nada más comenzar este vídeo no así que bueno aquí están los que posiblemente sean los horarios de descuento para este laberinto y también nos anticipa que probablemente haya descuentos especiales o sea descuentos del 30% por aquí en este laberinto y ahí vienen a hacerme ruido eh viene ahorita justamente va a pasar el de la basura por aquí y bueno pues ahí está los descuentos de venezuela puerto rico bolivia república dominicana y a ver se los voy a ir pasando méxico el salvador nicaragua ahí está para que los vayan viendo ustedes aquí en el vídeo se los voy a dejar tantito así un poquito de tiempo para que lo vean bien por aquí tenemos los los demás horarios de descuento perú ecuador colombia panamá cuba y aquí nos pone claramente estos descuentos no son 100% correctos por favor no lo tomen como oficial así que atentos argentina paraguay uruguay chile y pues ahí están los los horarios de descuento por aquí brasilia sao paulo velo horizonte y río de janeiro cómo se quedan y bueno a ver 23 24 o 25 tal vez entre esos días va a haber un descuento especial o el 30 tal vez un descuento especial bueno ojalá sea y pues creo que ya serían todos no a no todavía falta más españa francia e italia bueno pues ahí está a ver a ver a ver dejamos pasar un poquito de tiempo simplemente para que los vean bien qué más tenemos por aquí creo que ya ahora sí eso serían todos los horarios de descuento ustedes pueden ponerle pausa por aquí al vídeo tomarle captura no sé para que vean para que ustedes vayan checando no a lo mejor coinciden a lo mejor no a ver ahí está y eso serían todos todos los horarios de descuento que tenemos por aquí y ahora sí vámonos de regreso al juego y bueno gente ya estamos de regreso por aquí en el juego y quería comentarles que bueno ya tengo por aquí a mi oreilly listo bueno no listo porque todavía le hace falta dos días para terminar de eclosionarse y bueno pues cuando llegue ese momento le voy a hacer su review ya lo saben de este fantástico monstruo de natura que la verdad pues es bastante genial tiene de rasgo o de status caster esquiva área y si tiene eso pues ya se vuelve un monstruo bastante genial y más aparte tiene buenas técnicas de soporte de control así que bueno ya lo veremos cuando le haga su review pero yo lo pondría en el top 5 de los mejores legendarios de planta así que bueno pues ya lo veremos no cuando llegue ese día también quería decirles que bueno ganamos las batallas campales nos llevamos 1500 monedas de estas amarillas que bueno pues todavía no me da para comprar otro cofre de reliquia de diamante pero ahorita yo no quiero cofres ni nada de esto ya saben lo que me pasó la última vez que abrí un montón de cosas tuve la peor mala suerte que he tenido por aquí en monster legends y pues me quedé muy mal me quedé con muy mal sabor de boca al respecto y ahorita yo no quiero saber nada nada que tenga que ver con la suerte aquí en monster legends no voy a abrir nada de lo que tengo no voy a abrir nada de lo que viene así que bueno lo voy a dejar así así completamente mi suerte ahorita yo sé que es pésima y pues no me voy a enfocar en las cosas de suerte me voy a enfocar en las cosas que pueda conseguir por mí mismo con mi propio esfuerzo y que sean 100% garantizadas por ejemplo los monstruos de laberinto voy a intentar ir por el último premio ya lo saben aquí con esfuerzo pues se puede llevar uno el último premio del laberinto inclusive rankeado si quieres te lo puedes llevar a nivel 105 110 o si tienes mucha suerte como yo tuve en el laberinto pasado bueno no no fue suerte o si bueno no fue suerte porque en el laberinto pasado pues nos avisaron del descuento del 30% un día antes y me puede llevar a guansou a nivel 115 así que si en esta ocasión es más o menos igual me gustaría llevarme a hellwoodin a nivel 115 y si puedo inclusive hasta me la jugaría y gastaría en fichas para llevármela a cinco estrellas que creo que si te la puedes llevar a cinco estrellas por ahí me lo dijeron así que bueno aquí tenemos a hellwoodin que la verdad pues vale la pena su diseño me gusta mucho me gusta un montón me recuerda a kratos de god of war y pues está bastante genial aunque pues no tenga pechos la pobrecita pero da igual de todas maneras la queremos es una pequeña trapito que queremos por aquí más aparte que es genial sus técnicas son muy buenas su status caster todo lo que tiene sus status también sus stats eso sus stats también son brutales son prácticamente como de war master y bueno pues ya vieron ahorita cuántas fichas llevo actualmente llevo 2086 porque déjenme decirles ahorita están dando monedas laberinto en monsterwood por dos días así que aprovechenlo muy bien entren aquí cada creo que cada 12 horas para poder ver los vídeos y llevarse pues bastantes fichas de laberinto que eso siempre alegra la vida o por lo menos a mí siempre me alegra así que hay que tratar de aprovecharlo no así que bueno a ver déjenme decirles otra cosita que quería comentarles así cierto también quería decirles que la temporada pasada de pepe la que acaba de terminar bueno pues quedé en legendario 3 y casi casi subo a legendario 2 a base de puras defensas me encantó porque no hice nada este domingo este sábado y domingo pues no hice prácticamente ningún combate creo que uno o dos si hice pero lo demás fue a puras defensas llegué a legendario 3 llegué a legendario casi casi legendario 2 pero bueno me faltó un poquito más un poquito más y llegaba a legendario 2 y bueno pues hubiera sido bastante genial no porque bueno quedar aquí entre los mejores 500 jugadores del juego de monster legends la verdad me llena de orgullo y pues yo sé que ustedes también no déjenme aquí abajo en los comentarios en qué posición quedaron llegaron a legendario 4 por lo menos porque la verdad esta temporada o más bien dicho si estas temporadas ya están dando mejores recompensas por aquí y ahora sí vale la pena intentar pelear pues por el puesto no intentar quedar en mejor posición por aquí y tal vez la próxima no sé le eche un poquito más de ganas y tal vez llegue a legendario 2 no lo sé a lo mejor no es lo mismo que esta temporada a lo mejor en esta temporada mi defensa los agarró por sorpresa pero la siguiente ya van a tener una estrategia contra mi defensa no lo sé pero bueno el caso es que vale la pena quedarse por aquí en legendario 4 por lo menos porque ya te dan pues cofre de runas del 7 al 10 y déjenme decirles que este cofre de runas pues te da pues una runa bastante guapa por lo menos de nivel 7 pero déjenme decirles que cuesta lo suyo o sea tú puedes comprarla por aquí en la tienda de equipos de estos cofrecitos del 7 al 10 pero te cuesta 1800 fichas de guerra o sea que te están dando 1800 fichas de guerra por aquí en pvp gratis por decirlo así así que bueno vale la pena intenten no llegar por lo menos a legendario 4 no es muy difícil legendario 4 pues creo que la gran mayoría puede llegar por aquí y pues ya legendario 3 es otra cosa pero por aquí nos dan una runa de nivel 8 a 10 así que bueno por ahí tengo mi cofre ahí lo voy a dejar sinceramente ahorita no me importa abrir nada que sea de suerte como les estaba diciendo y bueno a ver otra cosita por aquí al fin ya tenemos por aquí la mazmorra heroica de runas que bueno esto es algo que también teníamos muchas ganas de que saliera para ver cómo iba a ser porque bueno pues yo cuando me enteré sobre esto sobre la noticia filtrada de esta mazmorra y que bueno pues nos pintaban que íbamos a poder obtener runas x cada mes parecía que iba a ser algo bueno pero bueno al final saben cómo salió salió de esta manera viene siendo como una mazmorra de los warmasters y pues de hecho necesitamos gastar orbes heroicos para llevarnos aquí nuestras runas x esto lo van a hacer las personas que bueno ya no tengan interés en llevarse warmasters o que tengan ya a todos los warmasters al 130 pues van a poder gastar por aquí sus orbes en estas mazmorras de runas heroicas porque bueno sinceramente no me gusta no me gusta para nada que tengas que gastar orbes heroicos en estas mazmorras y pues tampoco sale muy rentable que digamos ya el otro día se los dije porque bueno aquí miren se los hago la demostración cada nodo de esta mazmorra te cuesta 200 orbes heroicos no o sea que si hacemos el cálculo nos sale en mil orbes heroicos llevarnos esta runa x así que bueno me dirán pero makoto te estás llevando otros cofrecitos por ahí de por medio pero estos cofrecitos tengan en cuenta que les va a tocar la peor runa es casi casi un 99% de que les toque la peor runa y tal vez un 1% 2% de que les toque una runa de nivel 10 lo cual es bastante difícil pero bueno si ustedes tienen mucha suerte arriesguense si ustedes ya no quieren llevarse warmaster por aquí arriesguense y ojalá esto lo cambien porque sinceramente yo creo que a nadie le gustó esto yo creo que nadie se pone a gastar por aquí orbes nadie de las personas pues medianamente aquí en el juego o sea de personas pues free to play de personas que están consiguiendo sus warmasters poco a poco y que bueno los orbes heroicos los prefieren gastar en eso no en vez de esto y pues no sale rentable porque mil orbes heroicos te sale más o menos como en 450 casi casi 500 gemas así que bueno una runa x cuando sale en oferta te sale en 345 así que bueno pues como que no sale del todo rentable a excepción de que tengas mucha suerte y por aquí te lleves no una sino tres runas x con solamente pasarte pues una pista de estas no y pues te puedes llevar inclusive cuatro runas x cada mes así que bueno cuatro runas cada mes makoto si pero gastando cuatro mil orbes heroicos así que tenganlo en cuenta con cuatro mil orbes heroicos te puedes conseguir un warmaster a nivel 105 más o menos así que ahí está se los dejo caer a ustedes qué les parece déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció esta mazmorra heroica de runas se llevaron su runa x se llevaron cuatro runas x déjenme aquí abajo en los comentarios simplemente para saber cómo está pues la la opinión de la gente para saber si les salió rentable a social point sacar esta mazmorra de runas no no lo sé yo digo que hubiera estado mejor que sacaran pues una mazmorra de supervivencia como es la mazmorra de supervivencia anemesis pero en esta ocasión pues mazmorra de supervivencia de runas y nos pudiéramos llevar por ahí un par de runas más o menos altas no estoy diciendo una runa x que estaría bien no que el premio final fuera una runa x pero por ahí que nos pudiéramos llevar unas runas 8 o 9 ni tan mal no no nos hubiéramos quejado al respecto y bueno pues se los dejo caer es otra opción estaría bastante bien porque social point había dicho que íbamos a poder obtener las runas x más fácilmente no que íbamos a obtener unas x mucho más fácilmente ahorita con la llegada de las runas mutantes y tal parece ser que se quedó en promesas eso no porque bueno esto no es más fácil no es nada fácil llevarnos por aquí las runas x prefiero inclusive arriesgarme por aquí en la cueva de las maravillas e intentar llevarme una runa x por 200 300 gemas no que bueno si me sale más barato que 345 gemas ya me sale rentable así que bueno pues es lo que hay y yo creo que eso sería todo por este vídeo ya les comenté las cosas que quería decirles aunque bueno pues fue básicamente más bla 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 que nada o sea simplemente pues me puse a comentarles aquí mi vida en este vídeo de monster legends y bueno pues simplemente vamos a pasar por aquí un poquito de las mazmorras que hay ya para terminar no que de hecho miren aquí tenemos otra mazmorra de runas que esta mazmorra de runas creo que a todos les gustó aquí nos podemos llevar bastante runitas y tal y también hay cofres de estos de de hecho si las hay verdad a ver déjenme veo pues si el último premio es un cofre de estos de 5 a 10 así que tal vez tengamos suerte y con menos sin gastar nada nos podemos llevar una runa x ahí está así que bueno esta mazmorra muy bien social point esta mazmorra si nos gustó pero lo que es la otra la de runas heroicas la verdad no la verdad no nos gustó para nada o por lo menos a mí no me gustó para nada porque bueno yo todavía tengo war master que quisiera tener me gustaría tener a mi ragnarok a nivel 130 y después de mi ragnarok tal vez a sherezar después de sherezar tal vez a después de sherezar creo que ya podría gastarme mis mis orbes heroicos en runas porque ya no hay otro war master que me llame mucho la atención tal vez gortak gortak también es muy interesante puede servir de de soporte puede servir de atacante más que nada se ocupa como atacante de soporte con una de fuerza y dos de velocidad grupal pero también los he visto inclusive con tres runas de fuerza con tres runas de velocidad grupal es un war master bastante variado así que bueno gortak también sería buena opción así que bueno pues por aquí me voy pasando esto fácil y rápido con mi equipo de de war masters de war masters no sé ni qué cosas digo a veces con mi equipo de flamerion el poderoso faraday y también la reina roja a ver ahí está nos llevamos dos células de bodianoi y bueno pues bastante rápido estas mazmorras si yo tuviera suficiente energía y me enviaran bastante energía yo rápido me pasaba estas mazmorras como pueden ver ahí está no hay mucha complejidad por aquí y otra cosa que debería de sacar a monster legends que hace mucho que no saca es otro mapa de aventuras esto es algo que también siempre me dicen en los comentarios me dicen makoto no sabes cuándo van a sacar otro mapa de aventuras pues no no se sabe no hay información al respecto y pues tal vez eso ya lo dejaron de lado a los de monster legends dicen para qué sacar más mapas de aventuras yo creo sinceramente esta es una idea que yo les he dado desde hace mucho tiempo a los desarrolladores de monster legends lo he dicho en varios vídeos es que el mapa de aventuras está muy desaprovechado o sea se queda completamente inútil el mapa de aventuras una vez lo completas ya no ya no haces nada por ahí a excepción de que bueno pues este tienes una misión diaria donde tienes que hacer dos peleas en el mapa de aventuras para llevarte pues una recompensa no y bueno es lo único que haces al día hacer dos combates por ahí pero a lo tonto porque está desaprovechado completamente deberían de hacer algo con el mapa de aventuras hacerlo más rentable que puedas pasártelo una vez otra vez otra vez y otra vez y recibir recompensas tal vez no tan buenas como la primera vez que te lo pasas pero recibir recompensas más o menos para que valga la pena y que la gente que tenga tiempo libre o que quiera jugar monster legends pues que no sea lo típico se meta por ahí en el mapa de aventuras y disfrute del juego no porque bueno déjenme decirles que monster legends es muy divertido es de los juegos que más me gustan a mí sinceramente pero también como que no se aprovecha tanto o sea entras aquí a monster legends y en 10 minutos haces las acciones del juego que tenías que hacer te sales del juego y ya sigues con tu vida por eso me alegra monster legends lo puedo grabar pues con mucha facilidad pero también me gustaría que hubiera algo más que hacer aquí en el juego no y yo creo que la respuesta está ahí en el mapa de aventuras se debería de poder hacer algo más por ahí en el mapa en el mapa de aventuras podríamos farmear algo no sé algunas cosas y que después pues puedas canjear esas cosas se me está yendo el aire no sé por qué pero bueno deberíamos de poder farmear algo en el mapa de aventuras y después canjear ese algo por otras cosas aquí dentro del juego eso sería bastante genial ahí está esa es mi idea mi idea para el mapa de aventuras y bueno pues ahora sí creo que eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado mucho ojo con los descuentos este no es información 100% real se los vuelvo a recordar y bueno pues ahora sí les deseo mucha suerte en el laberinto les deseo mucha suerte en su mazmorra heroica de runas si piensan pasársela y bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao